Los aditivos son ingredientes presentes en numerosos alimentos y bebidas. Hacen posible, entre otras muchas cosas, que los productos conserven sus propiedades, que tengan un determinado sabor o un aspecto apetecible. Son los ingredientes más estudiados y seguros, ya que las autoridades sanitarias evalúan los avances científicos y tecnológicos relacionados con ellos constantemente. Muchos alimentos serían perecederos en poco tiempo o tendrían un aspecto diferente y poco apetecible a simple vista. Los aditivos se usan desde antiguo. El azafrán y el verde de las espinacas se empleaba para dar color a las sopas y el salitre para conservar carne. Actualmente siguen utilizándose los equivalentes modernos de estos aditivos para dar color a ciertas comidas y bebidas y preservarlos del posible deterioro. Los refrescos también pueden incluir en su composición aditivos autorizados por la legislación alimentaria, al igual que el resto de ingredientes están especificados en el etiquetado.